Vale más decirle adiós a este martirio que seguirte buscando en mis recuerdos que alimentar con vanos sentimientos este amor que vaga dentro tan herido Vale más dejar atrás el sufrimiento que implorarte un trozo de cariño que seguirte los pasos como un guiño si al final mi amor por ti no vale nada Vale más beber mis penas esta noche que sufrí las heridas de tu ausencia Vale más brindar por ti por tu destino Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo Vale más calmar mis ansias desde ahora Que seguir esperando acá en mi lecho y ver nacer la aurora sin tus besos Si al final mi amor por ti no vale nada Vale más beber mis penas esta noche que sufrí las heridas de tu ausencia Vale más calmar mis penas esta noche que sufrí las heridas de tu ausencia Vale más brindar por ti por tu destino Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo Desnuda tengo el alma y el corazón mendigo Desnuda tengo el alma y el corazón que sufrí las heridas de tu ausencia Queragon es el alma y el corazón que sufrí las heridas de tu ausencia Aonde te veo el alma y el corazón que sufrí las heridas de tu ausencia Y la nodigiza mucho las heridas de tu ausencia Y la que con ella tan por tu ansias data